Música Música Puro fíjole Puro monte Oiga la gente que tiene su sombrero, a ver levántelo eh, o sea la gente de sombrero Allá anda toda la flota, puro macho Los machotes que traen su sombrero bien puesto esta noche Esos que traen sombrero me encantan eh La gente de gorra grande Enseñale el calzón que trae Beto Ay, mi sombrero Eso Trae tanca también, trae Que me iba a salir un estúpido Para el papá del niño sucio que vino esta noche a verlo, míralo Ahí tenemos papá Regáñalo, regáñalo Acá está tu hijo señor Como siempre echándole ganas cantando los temas de Ritmo Cumbia esta noche Amigos, amigas, amigos, amigas Recuerde, estamos para poner el ambiente Ya casi nos vamos a nuestro primer descanso Si usted quiere la foto con Ritmo Cumbia Recuerde, únicamente 50 pesitos la foto con Ritmo Cumbia Así que saca el billete Porque le tenemos que pagar 50 a la gente Estamos tan feos que nosotros pagamos Así es Pagamos porque se tomen la foto del feo que estamos Déjalo La Zona Wi-Fi La Zona Wi-Fi para todos los amigos Acá de este lado Tenemos Zona Wi-Fi Internet gratuito Para todas las chicas Las señoras Los señores Seguimos bailando, Luigi Sí Sabrosito Como el sabor Así es Así es mi gana Pues vamos a seguir bailando Disfrutando la música de mis amigos del Ritmo Cumbia Invitando a todas las personas A todos Si quieren algún premita especial Venga, acérquense Espaldenlos Mándenos mensajitos Si quieren Con mucho gusto Lo vamos a hacer Perfecto Vamos a ver con más música Como dice Si llama Como se llama Como se llama En la Comedia de la Pacha Y dice 1, 2, 3, 4 Para que no vuelve sabroso Oye chiquita Saca el pan Oye chiquita Oye niño Pero que sabor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!